Buenas tardes para todos, va a ser difícil esto, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Primero, saludar al señor Presidente de la República, Luis de la Calle Pau. Agradecerle tremendamente la presencia suya hoy, el 25 de mayo, y aquí en Cardal. Podría hablar como Intendente, pero podría permitir hablar por los vecinos. Puedo ser considerado uno de los vecinos. Bueno, estamos tremendamente agradecidos que hoy esté acá, señor Presidente, con todas las autoridades nacionales. Para la inauguración de un centro deportivo, de una plaza de deporte, con el navegado ahora de una piscina. Pero es mucho más que eso. Es la presencia de nuestro Presidente, del primero de todos nosotros, después de un año, vaya que complejo, un año y medio para nosotros, asumimos hace un año complejo. Para nosotros crea que crea, esté seguro, que es realmente importante. Y me permito hablar por los amigos, por los vecinos de Cardal. Hoy, justo, lo decía Oscar, hace un año que Andrea, gracias Andrea también por estar, nos entregaba este honor, esta responsabilidad. La más linda que me ha tocado a mí en la actividad laboral, que es ser el Intendente Departamental de Florida. Y venir a festejarlo hoy, celebrarlo, aquí, con el Presidente de la República, con todos los compañeros y amigos del Gobierno Nacional, con todos los compañeros y amigos del Gobierno Departamental, con también autoridades de otras instituciones nacionales departamentales. Y vaya el saludo a la Presidenta de la Junta Departamental y todo su cuerpo. Vaya el saludo a Secretario General, en nombre de todos los compañeros de equipo. Vaya el saludo a las autoridades militares, policiales, con todo el comando en pleno, los dos jefes de los batallones, bomberos. Presidente de MEVIL, que ya es un vecino más, no es de acá de la zona. Presidenta de Natación, la Secretaría Nacional de Deportes, gracias por también la presencia. Oficina de Emprendamiento y Presupuestos, encargados del programa de gestión. Nombro y me tomo el trabajo de aburrirlos un poco de nombrar todo esto, porque toda esta gente representa al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental, a lo mejor de nuestras instituciones, hoy aquí en la Villa Verdad. A los abanderados, a los maestros, a los oficiales, que también nos honran con su presencia. Al plantel de natación, a otro orgullo de Florida, que viene hoy a hacernos una demostración. Y estarán esperando que sea corto, porque el sol empieza a caer y la temperatura empieza a bajar. Para mostrarnos lo que próximamente, niños, adolescentes y mayores, podremos disfrutar y usar aquí en la plaza. Matías, a partir del 8 de diciembre, que comienza la temporada de verano, estaremos usufrutuando y disfrutando todo esto. Yo podría pensar en... Podría llegar a decir muchas cosas, no creo que vaya a poder decir mucho más. Hoy hace un año, trabajando en equipo, intentando estar cerca a pesar de los momentos difíciles, caminando en las calles, acercándonos a aquel que la pasó mal, acercándonos a aquel que estuvo un poquito mejor para que nos ayude y pongamos el hombro juntos. Coordinando todo para que salga. En equipo, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno local, familia, amigos, vecinos, para salir adelante de esta situación. Salimos adelante y el secreto estuvo, y lo más importante que tenemos todos nosotros es que el presidente lo interpreta y lo rescata en cada oportunidad que tiene. Gracias a cada uno y todos nosotros. Esa es la mayor enseñanza que podemos tomar para que aquí, en estos patios, en estas canchas, en esta oficina, lo potenciemos y aprendamos juntos a perder, y aprendamos juntos a ganar. Aprendamos juntos a frustrarnos, y aprendamos juntos también a celebrar. Hoy, hace un año que iniciamos este camino, y hoy aquí, en Cardal, renovamos, reforzamos y multiplicamos el compromiso para cumplir. Con cada uno de todos aquellos sueños, que bosquejamos, por supuesto, en campaña electoral, que bosquejamos, enumeramos, y cuantificamos en el presupuesto quinquenal, y lo que vayan a surgir. Porque la característica de los tiempos que hoy corren es la dinámica. Hoy, el cambio es el principal, es el principal, la principal característica de los recorres. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a pasar todo esto? ¿Quién iba a imaginar que íbamos a atravesar toda esta pandemia? Así que, subestimar todo eso debe haber sido la principal enseñanza. Eso es lo que hoy nos convoca, y lo que tenemos que prepararnos aquí, en esta infraestructura, o en cualquier otra instancia, en las instituciones escolares, educativas, al cambio. Pero hay cosas que no tienen que cambiar, y son esos valores que a nosotros nos tienen recontro orgullosos de Florida y de Uruguay, de este gobierno nacional que encabeza el señor Presidente de la República, que es la integridad, es la transparencia, es el trabajo en equipo, es la solidaridad y es la generosidad. Así que, que en esta piscina, en esa cancha, se multiplique. Y, para terminar, agradecer la presencia también de mi familia para arriba, y de mi familia para abajo, que acaba de llegar, y que eso fue la culpa de que no hubiera llegar un poquito tarde, porque, me voy a permitir esta licencia, si no me lo permito acá, señor Presidente, agradecerles a todos ustedes, eso, ¿no? El trabajo y compartir en familia, una familia más grande. Elvide, Ramiro, algunas cosas, veo a Marito y Teresa, verían ahí, podrían nombrar a cada uno de los que están acá y los que nos han enseñado tanto.